Buenos días. Es el 24 de julio de 2021. Las águilas reuniéndose. Carta del hermano Joseph Brannan en el Tabernáculo Brannan. Dios les bendiga. Amados vivificados, ¿cuánto vamos reunirnos cada semana para deleitarnos con el maná espiritual que él ha provisto para su novia? Eso nos da la fuerza que necesitamos para nuestra jornada. Es la propia vida del Mesías, manifestada, preparando su iglesia para el rapto. La columna de fuego nos ha llamado y nos está guiando a la tierra prometida, bajo la unción de su poderoso profeta, William Marion Brannan. El hermano Brannan no es la columna de fuego. Él es el líder ungido bajo esa columna de fuego. La columna de fuego solo vindica su mensaje con señales y maravillas. Es su gran Espíritu Santo, manifestado entre nosotros y mil veces más que en todos los anteriores profetas. El hermano Brannan dice, ¿no pueden ustedes ver al Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre en forma de mensaje profético, volviendo de nuevo en su iglesia, en profecía, revelando a Jesucristo el mismo ayer, hoy y por los siglos? Esto jamás ha sido hecho a través de la edad hasta este tiempo. El hermano Joseph, nuestras mentes espirituales lo han captado. Lo vemos y creemos cada palabra. Este mensaje, estas cintas, son el camino provisto por Dios para captar esa mente allí donde está sembrada esa simiente. Hemos escuchado esa voz y la luz nos ha impactado y hemos obtenido vida. Nos ha sentado en lugares celestiales, ahora mismo. No que lo estaremos, ya lo estamos. Hemos resucitado. La dinámica y la mecánica han comenzado a obrar. Nos ha vivificado en la presencia de Dios, donde está su Espíritu. No es lo que usted va a hacer. Ya lo es. Es solo el diablo tratando de robárnoslo. Pregunta. ¿Ha recibido usted vida? Respuesta, sí. Pregunta. ¿Cristo ha venido a ser real para usted? La respuesta es, sí. Pregunta. ¿Se ha manifestado el poder de Dios? La respuesta es, sí. Pregunta. ¿Está usted en esa iglesia? La iglesia provista por Dios. La respuesta es, sí. Pregunta. ¿Cómo está usted en ella? ¿Cómo sabe usted que ha sido vivificado en ella? La respuesta es, todos nuestros pensamientos, todo nuestro ser está en Cristo. Cristo está en medio de nosotros, Él mismo probándose vivo, probando que Él está aquí. Somos carne de su carne y hueso de sus huesos. Cuerpo de su cuerpo, nombre de su nombre, novia de Él. Estamos en Él. Somos su carne y sus huesos. No podemos morir. Estamos vivificados. El poder vivificador que nos resucitó de una vida de pecado y cambió nuestro ser, potencialmente nos ha resucitado en Cristo Jesús, lo cual, la resurrección nos llevará a la madurez plena. Hemos sido nacidos y regenerados, bautizados con el Espíritu Santo en Jesucristo. Hemos sido vivificados a cada palabra. Acentuamos cada palabra con Amén. Mientras nos reunimos en Jesucristo, unánimes y en un mismo sentir, si tenemos fe y creemos, Él nos dará todo aquello de lo que tengamos necesidad. Seamos conscientes de que Él estará en cada uno de nuestros hogares, nuestras iglesias o donde sea que nos reunamos, porque somos sus hijos e hijas, su iglesia novia. El hermano Brannan dice, yo sé que Él está aquí. Estoy seguro que Él está aquí. Sé que ahora hay suficiente poder vivificador en la iglesia para sanar a toda persona que está sentada aquí. El hermano Joseph, ¿cree usted este mensaje? ¿Cree usted que es el camino de Dios para hoy? ¿Cree usted que es el Hijo del Hombre revelándose en carne humana? ¿Cree usted cada palabra? Si usted necesita sanidad del cuerpo, sanidad del Espíritu o cualquier cosa que tenga necesidad, entonces lo reto a creer en la voz de Dios ungida y vindicada para nuestro día. El hermano Brannan dice, concede ahora mismo que ese poder vivificador les vivifique su fe, Señor, para lo que están haciendo. Hay un creyente con sus manos sobre un creyente, un cuerpo a un cuerpo, un poder a un poder, y es el poder de Dios, por un hijo de Dios o una hija de Dios, por el Hijo de Dios. Dios, oh Dios, oh Dios, que Satanás suelte a estas personas, que ellas sean sanadas esta tarde por el poder vivificador, resucitador de la presencia identificada, Jesucristo, que así sea, en el nombre de Jesucristo. El hermano Joseph, venga y únase con nosotros bajo el lugar de adoración provisto por Dios, número 65-0425, y reciba su sanidad. Sea ungido por el Espíritu Santo, que su alma se regocije mientras se sienta en lugares celestiales, y escucha al Hijo del Hombre hablar este domingo a las 2 de la tarde, hora de Jeffersonville, el hermano Joseph Brannan. Escrituras para leer antes del servicio Deuteronomio, capítulo 16, versículos 1 al 6 Malaquías, capítulo 4, versículo 5 San Mateo, capítulo 1, versículo 23 San Marcos, capítulo 16, versículo 17 San Lucas, capítulo 17, versículo 30 San Juan, capítulo 4, versículo 23 San Juan, capítulo 10, versículos 1 al 7 Romanos, capítulo 8, versículos 1 al 11 Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 13 Efesios, capítulo 1, versículo 21 Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16 Hebreos, capítulo 13, versículo 8 Y Apocalipsis, capítulo 22, versículo 19 Hasta la próxima ocasión, Dios les bendiga Y nos reuniremos el 25 de julio de 2021 A las 2 de la tarde, hora de Jeffersonville Para escuchar el lugar de adoración provisto por Dios Dios les bendiga Amén 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 Amén. 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 Amén.